Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión vengo con un book tag que como ya leyeron el título es sobre cazadores de sombras que vi el video hace mucho pero no me había dado cuenta que me habían etiquetado o no sé cómo se le diga eso sí sé cómo se dice pero no quiero pronunciarlo mal así que no lo voy a decir este book tag lo vi en el canal de las chicas de Depastadura y bueno, aquí estoy tratando de hacerlo porque hace mucho que leí los libros así que no sé si recuerde los detalles o cosas pero haré el intento por hacerlo y un dato curioso, estoy grabando a la una de la mañana este video porque pues sí, no tenía sueño la primera pregunta es ¿cuándo empezaste a leer la saga de cazadores de sombras? ok, ¿cuándo empecé? si mal no recuerdo empecé el año pasado sí, en el 2012 fue en marzo del 2012 porque recuerdo que era mi cumpleaños y yo fui a la librería y no quería leer esos libros porque eran cuatro y ya estaba Ángel Mecánico entonces eran cinco y yo así de que no son muchos libros pero no sé, de esas veces que dices no hay otro libro, o sea, completaba otro libro más y no veía que otro libro comprar y decidí comprar ese y no me arrepiento jamás, no me arrepiento para nada para nada me arrepiento y como algunos de ustedes ya saben cómo fue que conocí esa saga fue gracias a Esme de Fly Like a Butterfly porque los mencionaba pero igual les digo, o sea, no me daban ganas de leerlo porque eran como que cazadores de sombras no me llamaban la atención pero no, no, no qué cosas, qué bueno que decidí leerlos la siguiente pregunta es ¿cuál es tu libro favorito de la saga? ok, mi libro favorito de la saga es que estoy como Charlie sí saben, o sea, que lees un libro y dices este es mi libro favorito lees otro y dices este es mi libro favorito entonces así me pasa con Cazadores de Sombras leí Ciudad de Cristal y dije, wow, es mi favorito leí Ciudad de Los Ángeles Caídos y ese es mi favorito y así me fui pero el que más me gustó sin duda fue obviamente Ciudad de Hueso el primero es como que demasiado genial y Ciudad de las Almas Ciudad de Los Ángeles Caídos creo que es el 4 me confundo bastante con el 4 y el 5 el cuarto, voy a decirlo así el cuarto me gustó bastante pero sin duda el quinto fue muy especial así que estoy así como que ¿qué onda? pero yo creo que me quedo con el cuarto definitivamente la pregunta número 3 dice ¿cuáles son tus personajes favoritos? femenino y masculino mi personaje favorito masculino obviamente es Jace pero Simon me enamoró en el cuarto libro aunque también me gustó mucho Magnus porque a pesar de que te lo describen todo sexy yo me lo imaginaba completamente diferente no voy a decir cómo me lo imaginaba Magnus pero me lo imaginaba muy diferente nada sexy nada y mi personaje favorito femenino sin duda es Clary porque me gusta mucho cómo es ella me gusta la cuarta pregunta es ¿cuál es tu runa favorita? el que es de amistad el Parabatai el Parabatai que no lo sé esa runa que tiene Willy y Jem esa runa que es como de amistad y eso sí sé cómo se dice pero no lo sé pronunciar lo voy a poner aquí así se dice la quinta pregunta es si fueras un subterráneo ¿qué serías? sería bruja y sería super amiga de Magnus y sigo con ¿cuál es tu escena favorita de tu libro favorito? sin duda o sea dije que mi libro favorito es el cuarto entonces sin duda sería el final creo que ese final no me lo esperaba que esa persona no estuviera muerta o bueno si estuviera muerta pero regresara y todo eso no me lo esperaba y me gusta mucho en Ciudad de Hueso todas las escenas o sea creo que Ciudad de Hueso es perfecto es todos los libros es que no no me puedo no puedo decidir uno ni una escena ni un libro es imposible creo que cada libro tiene algo especial y sin duda pues por algo es una de mis agas favoritas ¿no? ¿qué piensas de Sebastián? yo amo a Sebastián porque es malo pero es malo con un propósito entonces yo lo adoro ocho ¿tu frase favorita de los libros? una de las frases de tantas es cuando Alec le pregunta Jace ¿qué es esto? y Jace le dice es una chica seguramente habrás visto chicas antes Alec tu hermana Isabel es una la siguiente pregunta es ¿has leído Cazadores de Sombras Los Orígenes? pero por supuesto que sí ya terminé la trilogía ya 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 y pues no viene aquí esa pregunta pero mi libro favorito de Los Orígenes sin duda es Príncipe Mecánico la última pregunta es ¿estás esperando con ansias la adaptación cinematográfica de Ciudad de Hueso? diría que sí pero como ya pasó la película pues igual digo que sí o sea a lo mejor la voy a cambiar con que ya estoy esperando a que salga el DVD para poder tenerlo y verlo cada vez que se me antoje y pues sí pues si lo quieren hacer ya saben solo háganlo y me pueden dejar el link ya sea por Twitter no por Twitter sería una buena manera y bueno ahora sí me voy espero que les haya gustado este book tag cuídense bastante ya saben que los quiero mucho bye bye